TIGRE VISIÓN se van despidiendo del matador de Victoria. Vamos a estar charlando con uno de los protagonistas de Tigrenses que está siempre en el aire de FM Open que se tomaron vacaciones todo enero pero como hay tanta información, dijo yo paso y hablo de Tigre. Hablamos y lo presentamos al señor Daniel Alborno. Buen día, gracias por venir, Daniel. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Cómo anda el señor operador? Bien, ¿no? Bien, bien, tranquilo, disfrutando de las vacaciones. Y con muchas novedades de Tigre. Muchas. Muchísimas. Tenemos 20 minutos. Primero se fue el técnico. Pusineri, bueno, se fue, lo fueron. Primero, cambio de conducción. Cambio de conducción, ¿no? Bueno, el oficialismo que se presentaba con Suárez como candidato a presidente ganó las elecciones por más del 70% de los votos, con una oposición que se había formado hace un año así que fue realmente importante que por primera vez en muchos años haya una posibilidad de disputar fuerzas en Tigre, ¿no? ¿Cuál fue la última elección con la que hubo... Bueno, ¿qué hubo elecciones? La última elección fue la que enfrentaron a justamente al ex concejal de Tigre, Rodrigo Morinos, con David Rubino. fue la última... Estamos hablando de hace tanto tiempo. Sí, 12, 13 años aproximadamente. Pues siempre, siempre la oposición aparecía sobre los últimos meses con intenciones de hacerlo, pero se diluía rápidamente. ¿Por qué? Porque el oficialismo los... Acordaban con el oficialismo, ¿no? Lo captaban, ¿viste? La mayoría, bueno, formaban parte de lo que es la comisión directiva. Bueno, este año se dio de la mano de Ferreira y realmente, bueno, fue una elección más allá de los números y demás que uno veía a las claras que llegaba a pasar. Fue una elección que es importante como para que haya por lo menos un debate interno en Tigre, ¿no? En cuanto a las cosas que se necesitan. Además, usted sabe que cuando se escucha solamente una voz es muy difícil cambiar o darse cuenta a veces de que las cosas no se están haciendo del todo bien. Ojalá que siga la oposición. Yo creo que sí, por lo que ha dicho su candidato a presidente en lo que fue la conferencia de prensa después del acto eleccionario que iban a continuar. Que esto tenía revancha en tres años porque hay que recordar que es Ezequiel Melaraña que era el presidente anterior. Estuvo cinco. Estuvo un año más por un pedido justamente en las elecciones se tendrían que haber hecho el año pasado. O sea, el año anterior. Y no se hicieron porque no se había presentado ninguna lista y bueno, hubo un pedido a personas jurídicas para que esta comisión directiva continúe un año más y por eso la presidencia de Suárez va a tener tres años de duración donde generalmente son de cuatro lo que dice el estatuto. Y en el medio este año va a haber seguramente una reforma del estatuto. Eso era algo muy interesante para que pueda haber a un representante de la oposición en las reuniones. Claro, en estos momentos en el día de hoy con esta comisión directiva por ejemplo no hay representación de las minorías. En este caso... O sea, no sabés qué se habla en las reuniones. No. En este caso... Sí hay reuniones. Para el próximo periodo o sea, dentro de tres años sí va a haber oposición. Si hay reforma antes seguramente con la renovación de vocales y consejeros de Junta Ejecutiva que es la que se renueva todos los años revisores de cuenta mejor dicho ahí sí hay posibilidades que haya oposición en reuniones de comisión de entidad pero hay que tener en cuenta que los revisores de cuentas no tienen la obligación y no están citados para reuniones de comisión directiva y los vocales. Bienvenido que haya oposición porque no sé si te diste cuenta o lo analizaste o lo pensaste o lo que sea pero desde que la oposición se plantó empezaron que compraron las casas que reinauguraron el predio de Rincón y así un montón de cuestiones que hicieron que el oficialismo agilice los temas por ahí fue casualidad o no pero realmente cuando hay una oposición implica que el oficialismo se mueva distinto en beneficio del club. No, no, concuerdo totalmente de todos modos yo creo que por todo lo hecho durante todos estos años uno que vivió los malos momentos de Tigre seguramente era muy difícil que el oficialismo pierda yo creo que casi imposible. Si tenés un revisionismo histórico no había forma que gane una oposición con gente que ha fluctuado desde el oficialismo a la oposición desde el oficialismo a la oposición entonces pero bueno ojalá se asienten y pueda generar un grupo de labor interesante como para seguir plantando batallas pero bueno no perdamos tiempo de eso lo que quiere el hincha de Tigre Pipo Gorocito hoy se presenta hoy va a ser presentación oficial con conferencia de prensa a las 18 horas en el estadio Pipo con su tercer ciclo en Tigre así que con muchas expectativas porque hay que recordar que los dos ciclos anteriores fueron muy buenos uno subcampeón de la Copa Sudamericana y el otro campeón de la Copa de la Liga más allá de que ese año Tigre descendió pero uno tenía las claras que si Pipo llegaba dos fechas antes o una fecha antes Tigre se salvaba es que no descendió por Pipo obviamente ese fue el gran tema aparte fíjese como son las cosas del fútbol el fútbol argentino porque después con los puntos de la Liga en los otros campeonatos se sumaron en ese campeonato no se sumó Tigre descendió pero fue un torneo distinto fue un torneo distinto donde por ahí equipos como Tigre sumó una cantidad de partidos impresionante va todo lo que podía jugar porque llegó a la final y otros equipos que jugaron un partido o dos el mano a mano ya quedaron afuera y si pero por lo menos cuatro partidos tenían garantizado y esos partidos no se sumaron y este año se sumaron hubiéramos zafado hubiéramos zafado con un partido más si hubiésemos zafado así que bueno hubiéramos zafado si de golpe como pasa ahora se decreta no hay un descenso menos punto se acabó bueno no hubo el fútbol argentino es un desastre con respecto a eso pero bueno pero no fue culpa de Pipo el descenso pero después no le fue muy bien en el Nacional B y todos los técnicos tienen altas y bajas tuvimos la posibilidad de hablar con Montillo durante el año en Tigrenses le preguntaban justamente qué pasó porque ese equipo había salido campeón en primera división era un equipo que estaba armado uno decía este desfila en la primera nacional pero me parece que lo que apuntaba también Montillo decía nosotros un poco nos equivocamos en el análisis que hicimos con respecto al torneo que era un torneo muy difícil con canchas muy complicadas donde era muy difícil jugar y nosotros creímos que iba a ser diferente torneo nacional para cualquier equipo es muy complicado usted recuerda cuando River más allá de que es un equipo grande también le costó independiente que estuvo dos años bueno San Lorenzo muchos equipos grandes que han tenido la posibilidad más que nada económica de formar un gran equipo se juega distinto y se juega distinto ahora vos ponete a pensar que los equipos que descendieron Tigre ese año otros por eso digo que a Colón no le va a ser fácil volver no le va a ser fácil se les complica jugar en la B nacional pero equipos que tuvieron buenas campañas en la B nacional después en primera si mantienen el equipo hacen hacen buena campaña como Tigre que le tocó con Caña que llegamos a definir el torneo con Lanús después otros tantos Barracas no le costó bueno veremos veremos y llegó Pipo y armar un plantel pero ahí ve una lista tan larga con rayita hay muchos jugadores que se han ido que no van a seguir el Tigre vamos primero con los que se fueron hasta el momento porque puede ser que alguno arregle todavía hay posibilidades hay posibilidades a ver cuénteme Gonzalo Marinelli que hay posibilidades que vuelva hay posibilidades con Gonzalo no se había habían dicho que se iba Independiente Rivadavia no firmó con Independiente Rivadavia todavía no tiene ninguna posibilidad Santiago Rojas que ese ya es muy difícil se despidió porque había que comprarle el pase a Nacional de Paraguay y me parece que económicamente a Tigre con el tema de las vacas flacas y los presupuestos que se manejan este año no es imposible no se mandó grandes vamos a hablar como futbolera no se mandó grandes cagadas tampoco tuvo notables actuaciones cumplió quizás no era para derogar esa plata para seguir teniéndolo cuando tenés otras opciones sí y era mucho dinero que Tigre tiene que desembolsar más allá de que se ha mostrado en lo que fue la asamblea él quería seguir él quería seguir él habló con nosotros justamente en Tigrense y dijo que había hablado con su representante para continuar en Tigre que estaba muy cómodo en la Argentina y que le gustaba mucho el club pero bueno las cuestiones económicas a veces son las que mandan yo también quisiera jugar en Tigre pero no puedo bueno seguimos Víctor Aguilera que es un jugador que bueno ya el hincha de Tigre a lo último ya no le tenía paciencia se le terminó el contrato terminó sin jugar prácticamente sí Abel Luciati que era un jugador interesante que se le hizo una propuesta económica pero ya emigró ya prácticamente tiene todo acordado para ir a la luz hizo muchos goles en su último paso sí muy buena muy buena performance yo diría que el único rescatable de los centrales sacando el sicario sí Víctor Cabrera que también ha dejado de pertenecer a Tigre la doctora Montoya que Tigre tenía que comprarle el pase a estudiantes de casero no va a hacer uso de la acción Víctor Cabrera se lesionaba mucho últimamente le costaba volver y Montoya nunca se asentó Montoya creo que fue de los más irregulares me parece que nunca tuvo la posibilidad uno de los jugadores que Tigre quiso es Sebastián Prieto pero la propuesta económica de Argentina fue muy importante y en este Tigre de vaca flaca me parece que lamentablemente no continúa no sé si hay tiempo de las vacas flacas no dijeron que estaba la plata de Retegui a disposición correcto está a disposición pero lo que se busca fundamentalmente usted sabe que hay un predio en Cardales por ahí la audiencia no lo sabe Tigre ha tenido la posibilidad de tener unos terrenos sectarias en Cardales donde se piensa hacer un complejo deportivo donde estén actuando las divisiones inferiores el plantel profesional femenino etcétera y bueno hoy en este año lo que se piensa y aparte hay plazos es prioridad hacerlo entonces no hay vaca flaca sino que hay una redistribución del dinero como para poder hacer eso encauzarlo para ese lado que me parece bien por otra parte y usted sabe lo que es el precio del dólar hoy hay muchos jugadores que quieren pautar sus salarios en precio dólar y Tigre no está para hacer locuras en cuanto a lo que hace a la administración lo ha demostrado durante todos estos años es una decisión y más allá que a alguno le guste o no en mi caso me parece correcta porque se han traído jugadores tan caros que reñieron tan poco pero bueno sigamos Sebastián Prieto lo dijimos se va a ir seguramente Argentino Junior que tiene una propuesta el que se ya se retiró de Tigre bueno ha saludado mediante sus redes sociales es Sebastián Prediger que bueno le ha rendido mucho a Tigre hay que recordar que vino justamente en casi lo caso de su campaña porque le estaba jugando en el Nacional B en San Martín de Tucumán cuando vino Lobo Ledesma usted recuerda cuando vino Lobo Ledesma que lo trajo a Prediger y realmente rindió fue fundamental para Tigre se convirtió en uno de los 5 más exitosos de la historia del club a la par de Castaño Caballero no sé si algún otro realmente hizo huella y va a quedar marcado por siempre en la historia del club y bueno y ahora pasó a Colón de Santa Fe que hay que recordar que a él le costaba mucho sobre los últimos tiempos porque la familia de él es toda de Santa Fe y es toda de la zona por la cancha de Colón y venía coqueteando con volver hace mucho tiempo mercado tras mercado otro que es se le terminó el contrato es Alexis Castro que no sé por lo que me dijeron por ahí negocian algo vamos a ver dependerá yo todavía no lo doy del todo afuera yo después veremos hasta que no esté anunciado en otro equipo veremos después Lucas Menosi que tenía contrato por un año más pero de común acuerdo con la institución rescindió uno de los más caros uno de los más caros del plantel y seguramente va a tener la posibilidad de emigrar al exterior por lo que me han dicho Cristian Zavala la flaca si la flaca se le terminó el contrato lamentablemente se le terminó el contrato el gol que hizo señor allá en Banfield recordado por eso pero bueno tampoco ha tenido mucha participación en el último año Aaron Molinas que volvió a Boca después otro de los jugadores que volvieron a Boca es Agustino Bando que no ha tenido muchas posibilidades tampoco sobre el final y Aaron Molinas tampoco es a ver desesperado la gente hubo hubo bastante no pero digamos no dejó una huella como el X Fernández por ejemplo no la gente lo resistía bastante yo creo que lo resistía bastante que más allá de que se fueron muchos creo que Tigre necesitaba este replanteo de jugadores de ir cambiando porque hay que recordar la campaña de Tigre bueno se pone a analizar usted 23 de 28 terminamos tuvimos a dos puntos a dos puntos y zafamos una fecha antes no no a ver que jugador lamentas de lo que se van y por ahí que se yo de lo que me dice desde el corazón Prieto Prieto desde el corazón Inusiati y después Menosi desde el corazón Menosi Castro Marinelli no sabemos si se va o no pero en base al rendimiento del último año ninguno de lo que vos nombrás inclusive ninguno quizás de lo que se quedan fue un año como para decir ojalá sigan otro que de los jugadores que se terminó el contrato pero algunos me dicen mirá que no está cerrado es un chico del club que ha jugado en los últimos tiempos mucho en reserva pero no se ha sentado que es Agustín Valdi veremos lo que pasa con Valdi a mí me dice que hay posibilidades después veremos que se negocia de hecho no ha tenido muchas posibilidades hace mucho tiempo que la vine remando y creo que es un jugador interesante para mí es que hay algo que hay que tener en cuenta que si vos me decías continuaba Pusineri que lo vio todo el año o la parte que estuvo en Tigre y pudo haber hecho un análisis de cada jugador bueno pero Gorocito lo conoce seguramente lo conoce pero no lo tiene en el día a día no lo tuvo lo va a empezar a tener ahora habría que preguntarle a Gorocito si lo quiere o no si hoy lo vamos a preguntar ah bueno hoy lo vamos a preguntar Nicolás Raniero que bueno todos sabían que venía a Tigre de Racing a préstamo hasta fin de año así que ya se fue dio las hurras vamos a ver qué pasa con Tomás Badaloni que es un jugador está lesionado ¿cuándo gole día? que está lesionado pero el pase pertenece a Godoy Cruz de Mendoza y justamente el 31 de diciembre se terminó había una opción de compra que Tigre no la ejecutó pero por ahí se puede renovar se puede renovar el préstamo y no terminó ni por enamorar ni por desencantar como otros sí como otros como otros ahora le voy a contar los que quedaron ¿no? que no se sabe si siguen pero todavía están no seguramente estos tienen que presentarse mañana a ver mañana a Mapuche de Pilar se tienen que presentar con Pipo Fede Gomejar Robert Rojas el jugador de River y de la sección paraguaya que al no haber hasta el momento repesca de ningún de River Play tiene que seguir en el matador porque tienen contrato hasta junio Martín Ortega Kevin Lomónaco que este es un caso muy especial porque es un jugador que está suspendido es un jugadorazo Lomónaco para mí es un jugadorazo pero está suspendido ¿qué hizo? y no ha tenido posibilidad no contamos lo que hizo una sanción que viene desde Brasil no me la juego bueno Agustín Cardoso que ha tenido un buen año Blas Armoa José Paradera que es lo mismo que Robert Rojas a no haber repesca de River ni ofertas ni ofertas del club del exterior tiene hasta River hasta fin de enero para hacer la repesca igual de todos modos hasta junio tiene contrato con Tigre así que se tiene que presentar después Martín Garay Mateo Cáceres un chico que anduvo muy bien en la reserva que creo que tiene que tener algún tipo de posibilidades en primera reserva su campeón por otra parte muy buena performance también del Chimilengio Sebastián Medina que ha tenido buenos tramos sobre el final jugando de delantero jugando de delantero donde uno sabe que es medio campista Ezequiel Forkla que creo que fue de las últimas apariciones de Tigre la mejor que se ha puesto el equipo al hombro un chico que es un jugador que todavía no lleva a su techo será el nuevo Gota de Pipo esperemos que no a ver si se nos va también después por la puerta atrás Matías Espíndola el sobrino de Riquelme Renzo López que tiene posibilidades también de irse al exterior porque hay algunas ofertas de clubes otro contrato caro contrato caro que Tigre que Tigre no ha rendido si se va es por el bien de todos prácticamente y Giel Proti que estaba regresando de la lesión que vamos a ver como vuelve pero es un jugador que uno le pone la camiseta de Tigre y sabe que rinde Gonzalo Flores que es un chico que ha tenido muchas posibilidades de ir a distintos clubes del ascenso y se ha quedado para lucharla Juan Cruz Esquivel que tiene una propuesta del fútbol colombiano es más en las redes sociales de Independiente Santa Fe lo anunciaron como nuevo jugador de Independiente Santa Fe y en Tigre me dijeron ah Dani nos quedan dos minutitos Dani no pasa nada mete de pata mete de pata bueno después los primeros contratos Santiago González Valentín Moreno y Camilo Viganoni tres chicos del club y después los que vuelven que vuelven de los préstamos Felipe Senovio de Agropecuario Facundo Yacopuz de Villa Dálmide Diego Sosa que hizo un gran año en Racing de Montevideo que lo quiere Peñarol de la misma ciudad Santiago Patroni que viene de Armeño Franco Bustamante de Mitre Santiago y Enzo Díaz de Patronato de Paraná cerrame la 8 con este equipo de mitad tabla para abajo señores ¿quién puede venir? y pueden venir muchos jugadores ahí ya Pipo está moviendo las piezas para atraer jugadores por lo que me dicen pidió 8 jugadores ¿no le dijeron que no había plata? no quieren decir nombres porque usted sabe que cada vez que se dice un nombre la cotización sube parece el dólar eso los jugadores cada vez que lo pide un club los representantes y demás quieren ganar así que bueno nos quedamos sin tiempo ya tenemos que hacer la entrega José Zacarías en Patria Mía pero bueno lo mantendremos informado a través de usted a la hincha de Tigre con esto ya la semana que viene le voy a sacar algún nombre que vaya y viene y si no pueden fijarse en las redes sociales de Tigrenses sí, exactamente así que bueno nosotros regresaremos seguramente con Tigrenses a fin de enero con toda la información del Club Atérico Tigre los días jueves a las 20 horas y bueno agradecerte Sergio lo veo muy bien haciendo en este perfil de entrevistador y demás así que ha tenido muchas figuras lo felicito y buen año también para el operador y nuestro operador estrella que es Kikín que lo tenemos los días sí, le mandamos saludos a Cristian también es un mimado de la mañana no me lo sacan ni con nada usted no se lo saca de la mañana no, no, no yo por ahora estoy bien y firmé contrato me quedo todas las mañanas firmó contrato firmé contrato en dólares no no, no por ahora peso vamos a ver qué pasa más adelante ya viene sin yerba ya viene sin termos termos bueno bueno, gracias Dani no, abrazo grande nos volvemos a encontrar cuando esté por acá pase cuando usted me diga no hay problema así que estamos de vacaciones este mes y puede llamarme cuando quiera gracias Dani abrazo grande bueno, nos retiramos nosotros nos vamos ya está José dale, ya está José rápido nos vamos nosotros nos encontramos mañana con la hora de difusión Casite vamos a estar con Carlito Murúa en la zona de expansión para que planifique tus estrategias de superación personal y con el entrevistado vamos a hablar del turismo de Tigre lo que va a pasar las expectativas así que atentos mañana chau 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 esta temporada sentí Tigre sentí Tigrevisión